¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Kate Middleton, la princesa de Gales. Así es mis estrellas. La princesa de Gales visitó una universidad en Derby junto con la capitana Prit Shandy para celebrar el regreso de la oficial del ejército tras su expedición en solitario a través de la Antártida. Kate fue patrocinadora de la expedición de la capitana Shandy donde rompió el récord mundial de la expedición de esquí polar en solitario sin apoyo más lejos de la historia después de cubrir 922 millas en 70 días y 16 horas. Con un aspecto elegante, Kate Middleton optó por lucir un blazer cruzado en color blanco de la marca Zara. La visita a Landau Fort College en la ciudad natal de la capitana Shandy da inicio a la gira por las escuelas de todo el Reino Unido del oficial del ejército, gira durante la cual compartirá su historia con la próxima generación. Durante la salida de hoy, la capitana Shandy, apodada Polar Prit, algo así como Prit la Polar, pronunció un discurso ante los estudiantes sobre su expedición, y Kate se unió a ella para entregar un premio a Simrat Soghi, uno de los ganadores del concurso del logotipo de la Escuela Nacional de Oficiales. Kate lucía elegante con la chaqueta llamativa que combinó con pantalones azul marino y una blusa blanca, así como con zapatillas de la marca Bella recicladas. Agregando un toque de brillo a su conjunto, Kate Middleton lució un par de delicados aretes mientras usaba un poco de maquillaje. La princesa se unió a los estudiantes mientras participaban en algunas actividades que eran entrenamientos previos a la expedición y cómo la capitana Shandy se preparó para ella, incluidos algunos ejemplos de cómo entrenó y los tipos de alimentos que consumió. Mientras estaba en la escuela, Kate intentó jalar dos llantas unidas a un arnés que pesaban 20 kilos cada una, y que la capitana Shandy jaló por las carreteras de Derby durante su periodo de entrenamiento de tres años para simular el peso de su trineo. Cuando intentaba tirar de los neumáticos, Kate admitió, necesito hacer un poco de entrenamiento. Finalmente, la capitana Shandy y Kate conversaron con un grupo de estudiantes sobre el desarrollo de la resiliencia y el bienestar mental en todos los aspectos de la vida. Hablando con los alumnos, Kate dijo, Capitana Shandy, ha sido una gran inspiración para mí y ha sido genial ver su viaje y lo que ha podido lograr en el año que ha estado trabajando para lograr esta increíble meta. Realmente espero que los inspire a todos a creer en ustedes mismos, a superar los límites y a trabajar realmente en su propia resiliencia, porque hay mensajes tan fuertes que realmente ayudan a apoyar su bienestar emocional y mental. La princesa ha sido durante mucho tiempo una defensora del gran impacto que el aire libre puede tener en nuestro bienestar y en las habilidades para la vida que fomenta, como la confianza y la resiliencia. Está comprometida a promover esto entre los jóvenes, incluso a través de su trabajo con organizaciones como los Boy Scouts, de los cuales es copresidenta. La capitana Shandy recorrió 922 millas, algo así como 1,485 kilómetros, en 70 días y 16 horas, rompiendo el récord de la expedición más larga en solitario, sin apoyo y sin asistencia en la Antártida, según el ejército británico. El récord mundial anterior de 907 millas fue establecido en 2015 por su compañero soldado Henry Worsley, un teniente coronel retirado, quien luego murió después de colapsar por el agotamiento hacia el final de la caminata. La capitana Shandy, apodada Polar Prate, no logró completar su objetivo de ir de costa a costa, a unas 100 millas de donde la recogieron. La mujer de 33 años de edad dijo, mentalmente fue difícil saber que no tenía suficiente tiempo para cruzar, pero la expedición se trataba de superar mis límites e inspirar a otros a hacer lo mismo, entonces ¿cómo podría no continuar? Estoy decepcionada porque se me acabó el tiempo para cruzar la Antártida, pero hice todo lo que pude, no me tomé un día libre y me esforcé al máximo todos los días. Estoy orgullosa de haber seguido adelante cuando era difícil y pensé que no podía hacer más. La capitana Shandy esquiaba entre 13 y 15 horas por día con tan solo 5 horas de sueño en ocasiones. Durante la caminata, llevó todo su equipo y suministros en un trineo que pesaba alrededor de 120 kilos, mientras luchaba contra temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados y vientos de hasta 60 millas por hora. La capitana Shandy completó el desafío durante un periodo de licencia de su función en el ejército, habiéndose unido a las reservas del ejército a la edad de 19 años y al ejército regular a los 27. Ahora tiene su base en Buckinghamshire, donde trabaja como fisioterapeuta en una unidad de rehabilitación regional, ayudando a los soldados heridos con entrenamiento y rehabilitación. Una página de GoFundMe ha recaudado más de 11.000 libras esterlinas, la mitad de las cuales se destinarán a una beca de aventura para mujeres que realizan desafíos únicos, mientras que la otra mitad se destinará a la próxima expedición de la capitana Shandy. El año pasado se convirtió en la primera mujer no-caucásica en embarcarse en una expedición en solitario en el continente antártico, cuando completó un trayecto en esquí de 700 millas o 1.127 kilómetros hasta el Polo Sur en enero. La teniente general Sharon Nesmith, subjefa del Estado Mayor General, dijo, el ejército británico está inmensamente orgulloso de la capitana Shandy. Lograr lo que tiene frente a condiciones extremadamente arduas y luchar con valentía, negarse a rendirse y ser lo mejor que puede ser, es una gran inspiración para tantos en todo el mundo. Jóvenes voluntarios que salvaron vidas, superaron situaciones difíciles o demostraron valentía, fueron honrados en los premios anuales Young Achievers Awards de St. John Ambulance. El evento tuvo lugar en el Palacio de Buckingham el 7 de febrero y la princesa Anna felicitó a los jóvenes. Uno de los participantes fue George Parkinson, quien tenía solo 8 años de edad cuando salvó la vida de su madre cuando ella comenzó a tener problemas para respirar mientras comía caldo durante unas vacaciones en Escocia. Su madre pudo ser salvada gracias a las habilidades que él aprendió como cadete en St. John Ambulance. Él mencionó, mis hermanos se levantaron y comenzaron a darle palmaditas en la espalda, dijo el niño, quien vive en Bolton. Les dije que no es así como se hacía y mostré cómo hacerlo correctamente. Cuando se enteró de que lo invitaban al palacio, el niño, ahora de 11 años, se quedó sin palabras. Él mencionó, me quedé sin palabras porque no mucha gente puede decir que conoció a la hija de la reina en un palacio. Para causar la mejor impresión, George, que ahora es cadete, asistió con su uniforme de St. John Ambulance y dijo que trató de hacer que su atuendo se viera lo más elegante posible. George Parkinson dijo que estrechar la mano de Anna fue uno de sus momentos favoritos del evento. Casi 100 jóvenes de St. John Ambulance fueron al Palacio de Buckingham para celebrar sus logros y conocer a su Alteza Real, la princesa Anna. La reina Margarita II de Dinamarca se someterá a una cirugía importante de espalda a finales de este mes, dijo el miércoles el Palacio Real. La monarca de 82 años, cuyo reinado de medio siglo la convierte en la monarca con más años de servicio en Europa, será hospitalizada después y pasará por un periodo de rehabilitación más largo, dijo la Casa Real danesa en un comunicado. En el comunicado se puede leer, durante un largo periodo, su majestad se ha visto afectada por problemas en la espalda y en los últimos tiempos la situación ha empeorado. Margarita decidió someterse a una cirugía importante de espalda el 22 de febrero después de consultar con los médicos, dijo el Palacio, y se agregó que varios compromisos oficiales serán pospuestos, cancelados o manejados por otros miembros de la familia real. Es probable que el hijo mayor de la popular monarca de Dinamarca, el príncipe heredero Frederick, de 54 años, y su esposa, la princesa heredera Mary, de 51, intervengan, así como el hijo menor de Margarita, el príncipe Joaquín, de 53 años, y su esposa, la princesa Marie, de 47 años, y la hermana de la reina, la princesa Benedict, de 78 años de edad. En los últimos días, Margarita había cancelado eventos, incluida la inauguración de una exposición en Copenhague. La constitución danesa menciona que Margarita es la jefa de estado de Dinamarca. No posee ningún poder político y sus deberes son ceremoniales. Fue proclamada reina el 15 de enero de 1972, un día después de que su padre, el rey Federico IX, muriera tras una breve enfermedad. Tras la muerte de la reina Isabel II de Gran Bretaña, Margarita se convirtió en la única reina viva del mundo. Ahora es también la segunda monarca con más años de servicio en el mundo, solo superada por Hassanal Bolkiah, el sultán de Brunei, después de haber celebrado 50 años en el trono. Ella es la actual jefa de estado con más años de servicio en el mundo. Si bien el sultán de Brunei ha sido monarca desde 1967, solo se convirtió en jefe de estado en 1984, cuando Brunei se independizó del Reino Unido. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.